Menos mal llegué a tiempo, le conseguí lo que quería Muy bien ¿Y ese sobre? Cosas de trabajo, Tatiana, después Rodolfo te explica Nosotros vamos a ir a almorzar, así que encárguese de todo en la oficina Es muy probable que ya no regresemos No, tampoco, vamos y volvemos Tómense toda la tarde, Tatiana, yo me encargo de que no los molesten, apaguen el celular si quieren Gracias, pero no hace falta, quedamos de ir y volver, ¿cierto? Pero no creo, lo que tengo que decirte es realmente muy importante Me gustaría que me dieras ese tiempo Pero Rodolfo, qué misterio, suena como si fuera de vida o muerte No, tampoco, no tiene nada que preocuparte, pero es algo importante ¿Vamos? Vamos Ahí, disfruten Chao Chao, que la pasen bien No, pues imagínate que a mí hasta me tocó acompañar al doctor Rodolfo a comprarle el anillo a la doctora Tatiana Eso sí, me dijo que quería el más costoso de todos, como ya se casan en tres meses Pero si el carecólico y la doctora habían terminado, ella me lo dijo, ¿cómo así que ahora se van a comprometer? Pa' que vea Pues, Susquita, yo solamente les estoy contando esto para que usted sepa cómo está la vuelta Usted verá qué decisión toma Chao Qué puerca ¿No era cuál fue la vuelta? No, el carecólico y la doctora como que se van a casar, hermano No, no, no le puedo cuidar a Jessica, no, ella está rabona, dolida, por eso se está inventando eso No, ¿cómo ahí qué inventase, hermano? Si tarde o temprano yo la iba a descubrir No, eso es que la doctora está muy brava conmigo y no me quiere ni ver, por eso tomó esa decisión Bueno, entonces si tomó esa decisión, ya, hermano, no hay nada que hacer Como usted dice, está muy brava, nunca le va a creer así, Jessica, le juro y le rejure que entre ustedes dos no hubo nada No, yo no voy a permitir que cometas aburrada, hermano, primero muerto Ah, pero venga, príncipe, ¿para qué la va a llamar? ¿No vas a contestar? No, no, es del banco y tú sabes lo pesados que son, yo los llamo más tarde ¿Naló? ¿Qué va, Oscar? ¿Cómo le va? ¿La doctora? No, fíjese que ella salió con unos clientes para abrir unos apartamentos y yo creo que se va a demorar porque están lejísimos Ay, mire, Nicole, no me engañe, yo sé que ella se fue a almorzar con el doctor Rodolfo ¿Y usted cómo sabe eso? Ah, entonces es verdad Necesito que me haga el favor, necesito saber a qué restaurante fueron ¿Y yo qué va a saber? Y si supiera tampoco le diría a usted nada Ay, Oscar, entiéndame, ¿sí? Vea, Nicole, es un asunto de verdad que me interesa mucho Usted sabe que yo quiero a la doctora Tatiana, yo la amo Y hubo un malentendido y necesito aclarárselo a ella directamente ¡Por favor! Ay, Oscar, ¿pero yo qué puedo hacer? Ya le dije que yo no sé nada de eso, no sé dónde están Mire, ¿por qué no la llama directamente usted a ella? Con cualquier excusa ¡Hágame el cruce! Ay, usted sí, Oscar No, 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 yo no sé, yo creo que yo no puedo hacer eso De verdad, mire, en serio, sálveme la vida, Nicole En serio, mire, antes de que la doctora la embarre, por favor Hoy es un día muy importante Y quiero que vayamos a un lugar muy especial Tatiana, tú y yo... Parece que hoy estás muy solicitada, ¿no? Perdóname, es Nicole, la atiendo y ya seguimos ¿Aló, Nicole? ¿Qué va, doctora? Eh, doctorcita, es que necesito saber usted en qué restaurante va a estar ¿Y eso? Eh, pues, porque necesito llevarle unos papeles urgente ¿Pero qué papeles? Ay, doctora, ¿cómo que cuáles? Pues, pues, los del contrato con los Durán, ¿se acuerda? No, Nicole, yo ya quedé con ellos, que ellos pasan la próxima semana Ah, usted habló... Sí, yo sé que usted habló con ellos, pero es que... Figúrese que acabaron de llamar y dijeron que como estaban por acá cerca Iban a aprovechar para pasar a firmar esos papeles Bueno, está bien, entonces, eh, Rodolfo, ¿a qué restaurante íbamos? Ah, me fuimos la primera vez que nos conocimos, ¿recuerdas? Eh, Nicole, vamos al Che San Honoré Ok, nos vemos allá, chao Bueno, Rodolfo, por favor, explícame cuál es la ocasión, porque para que volvamos allá Ya lo vas a ver ¿Qué vas a quitar? Mire, peladito, más efectiva que el efectivo, anote Che San Honoré Listo, Che San Honoré Ay, ¿quiere que se lo deletree? No, no, no hace falta Gracias, o yo le debo la vida a Nicole Un besito, chao Eh, ¿a este fue el restaurante que se fueron? Sí, de ahí se fueron a almorzar, hermano Che San Honoré Honoré, sí ¿De verdad usted lo conoce? Pues, conocerlo, conocerlo no, hermano Porque, pues, nunca ha estado... Ese restaurante es de ricos, hermano Pero como taxista sí sé dónde queda Creo que... No estoy un momentico ¿Qué pasó? O de máquina, llave ¿Cuál de las dos sedes será? Porque es que ese restaurante tiene dos sedes Una en el centro, otra en el norte No, pues, vuelva a llamar a Nicole Si te le pregunta Y, ah, le paso la salud de la niñez Vájale Ay, qué fue esto Ay, se lo muestra Ay, qué hubo, Oscar ¿Cómo le fue? Eh, Nicole Es que ese restaurante tiene dos sedes Una en el centro, otra en el norte ¿A cuál habrá llevado el doctor a la doctora Tatiana a comer? Pues, no sé Yo me imagino que la del centro Venga, y usted no ¿Por qué no me hace el cruce completo Y la llama y le pregunta En cuál de las dos sedes están? ¿Cómo le dijera? Lo que pasa es que en este momento Me queda imposible averiguar Sí, no Esa llamada está más difícil de hacer Pero yo me imagino que están allá Porque es donde con más frecuencia van Bueno, listo Gracias Ay, que el flaco le manda muchas saludes Ay, dígale que lo mismo Sí, doctora Sí, señora Hablamos después Juicio, ¿no? Hasta luego Listo Que lo mismo, hermano Pues vamos para el centro, hermano Yo pensé que su jefa estaba muy ocupada con mi jefe ¿Y quién le dijo a usted que era mi jefa? Ah, ¿no? ¿No era su jefa? Entonces, ¿cuál era la doctora con la que estaba hablando? Ay, a ver, zapita, si no, mi hijita Son asuntos personales ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿No se va a comer la lonchera? Aprovecha, muñeca, que está en el recreo No, se me quito el hambre ¿Sabes qué? Venga, le regalo el huevito Venga Reciba Hasta luego A ver, a ver, Oscar Por favor, reaccione, contrólese, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre ir al restaurante a pedirle a la doctora que no acepte al novio? Ah, no, hombre Coja juicio Vámonos a trabajar Hermano, como que usted no ha entendido de verdad la dimensión de lo que yo siento por la doctora, ¿no? ¿No ha entendido, hermano? No, no, antes de usted, ubíquese Vea, se va a ganar de enemigo el carecólico y la doctora lo va a rechazar ¿Por qué? Por intenso, hombre El carecólico ya es enemigo mío, hermano Y la doctora, tarde o temprano, me va a agradecer lo que estoy haciendo por ella Evitándole esta embarrada ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además, está loco si cree que nos va a dejar entrar a ese restaurante en un taxi Y además, con esta pinta, sobre todo la suya Porque yo, por lo menos, estoy elegante, hermano Oiga, hermano, allá entramos porque entramos Como sea Entro como sea Mire, yo tengo los contratos y las transferencias en mis manos Solo falta una firma y listo No, no Mire, yo les di mi palabra Les aseguro que para mañana esa platica está limpia Ajá No, yo entiendo, pero No, ¿cómo se le ocurre? No, no, hay necesidad de llegar a A semejante extremo Ajá En este momento, Rodolfo está precisamente en una oficina aquí cerquita Arreglando los problemas que nos retrasaron Y ya todo está solucionado, señor Príncipe, no, no, no entremos aquí, hombre Aquí no nos van a dejar pasar la puerta, ¿sí? Hágame caso, devolvámonos Ya, déjela, pendejada, hermano Hermano, no, no A la energía positiva, flaco, hermano Póngale, póngale cuidado, mire ¿Cuál es la bojada suya? Déjeme, déjeme, hermano Aquí hay una gente Buenas tardes, señores ¿Ustedes vienen por...? Eh, venimos porque nos dijeron que la comida aquí era buenísima Y también es que estamos esperando a una pinta A un amigo que viene a una camioneta plateada ¿Usted no lo ha visto, ya? Eh, qué pena, señor Pero no puedo darle esa información Y creo que no tenemos mesas disponibles en ningún momento No, 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 no A ver, pero nosotros lo podemos esperar ahí en la barra, hermano Aquí hay barrita, ¿sí o no? Vea, ahí le dejo, hermano Las llaves del carro Ojo, con un rayoncito Me lo cuida como si fuera la novia, ¿oyó? Es por aquí la entrada Ya, ya volvemos Blaco, bien puede, hermano Es una invitación Seguridad, seguridad Venga, venga por aquí Señores, ustedes no pueden entrar así que quieren Venimos a almorzar Tienen reservación ¿Reservación? No, no, no ¿Pero para qué, hermano, si hay harta mesa? Están reservadas ¿Todas? Todas Ahora, por favor, se retiran Eh, jefe, es que estoy buscando una persona Debe estar por aquí, ya, ya un momentico Por favor, señora Háganme caso Venga, venga, venga Que nos van a levantar, hombre Ya me di cuenta Vamos a... Señores, por favor Pero venga, hermano Es que estamos esperando una pinta De una persona O qué, o me va a sacar la fuerza O qué, o cómo es Tengo órdenes ¡Villa! ¡Ay! ¿Qué hubo, Carepato? ¡Ay, Carepato! ¿Qué hubo, amigo mío? Es aquí el parche del barrio ¿Qué hubo? Es que... ¿Qué hubo? No, nené, mojo Así, tené, mojo Tengo mucho billete Y la luz Perdido, ¿no? Definitivamente esta es la vida que nos merecemos Lástima que no se puede hacer más a menudo Y usted no sabe cómo la piel se lo agradece a uno Patico, ¿por qué no se hace un masaje facial tonificante? Eso le prepara la piel y después la maquillan Lo que pasa es que como esto vale tanto y ya gasta suficiente Error Nada es suficiente cuando uno quiere verse más joven, radiante Esa crema es buenísima, yo me la hice Vea, eso le hidrata la piel, le quita las arrugas, le desvanece las manchas Patico, vaya, tráiganle la crema que ustedes usan para que la señora se anime Vaya, vaya, vaya Ya lo atiende un momentico Uy, mi hijito trabaja en tremendo restaurante, ¿no, carepato? Lo mejor de todo son las propinas Sí Oye, ¿ustedes qué hacen por aquí? Eh, no ¿Pasó algo en mi casa? No, 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 el barrito está bien, la cucha está bien Lo que pasa es que vinimos a dar una vuelta por aquí y queríamos almorrar con el flaco Pero entonces el cucho este no nos deja parquearnos ahí, hermano, ayúdenos Llegar a su buena lijita, hágale carepato Es que el maldito dice que todas las mesas están reservadas ¿Qué? Eso fue que no le gustó el terlenca ni el duño Sí, hágale Doña Alice, es que no traje mucha plata Vea, mi amor, usted tiene razón Uno tiene que ahorrar en todo Menos en los cuidados que una se hace a una misma Y sobre todo cuando se trata de recuperar el marido Pues sí, pero ¿y qué tal que no me alcance? Ay, tan bobita Para eso tiene un papá que la quiere y con billete Aquí también fían Mire, usted tranquila, yo hablo con Martica para que le abran el crédito, ¿yo? Relájese, mamita, relájese Será Usted sabe perfectamente que están prohibidas las visitas hasta aquí a sus amigos Sí, señor, yo sé, pero es que ahí donde veo a esos dos Uno de ellos es multimillonario Bueno, bueno Hace dos meses se ganó una lotería Seguro que deberá Buena platica aquí en el restaurante y nos da propinita todo Un dedo, dedo Bueno, vuelvo a hacer su trabajo y yo me encargo Sí Señores Ustedes son de una suerte increíble Acaban de cancelar una reservación Sigan, por favor, a la misa Gracias, joven Permiso Espera, espera, flaco Sí, señor Gracias Ay, se lo agarra Ya les traigo la carta Gracias Sí, gracias, joven Pero qué, si ahora hacen cochito de cachamón, ¿no? Hay que dejárselo diez minuticos Y no puede hablar ni hacer ningún movimiento porque se le troquela y es peor ¿Cierto, Martica? Sí, señor Uy, patico Usted va a quedar bellísima El muerto parado de su marido va a venir corriendo a su lado Ay, ojalá ¿Cómo que ojalá? Seguro Es que a usted le hacía falta una buena amiga Una persona que la asesorara también en esto de la estética y la presentación personal, mi amor No, sí, es cierto Muchas gracias, doña Alice Ay, no me dé las gracias, mija Más bien, ayúdeme a mí como yo la he ayudado a usted Pues... ¿Con su papá? ¿Con mi papá? No me mire así, mi amor Es que usted no sabe, pero yo todos estos años, día tras día he ocultado este amor por su padre Y yo quisiera... Bueno, si las cosas se dan entre su papá y yo Ser como una madre para usted y una dulce abuelita para sus hijos Es lo que más deseo Ay, no, tranquila, mi amor Que eso quiere decir que le están surgiendo efectos Vea, acuéstese, relájese porque si no pierde la plata Ahí, tranquilita Ya, relájese Entonces, ¿qué, patico? ¿Me va a ayudar a conquistar a su papá? Sí, claro, mi amor Ahorita hablamos Papito, va a hacer un daño, sí, cálmese Mire, es que nos equivocamos de restaurante Esa gente cogió para el norte o si no ya habían llegado No, flaco, a lo mejor el caricólico como es de lentejo se metió en el trancón, hermano Tenemos que esperar No, mire, tengo que trabajar Tengo que hacerme el diario, por favor, vámonos ya No, que no, hermano Pida algo más bien, estamos en la hora del almuerzo Pida algo más bien Pida algo, ¿ya vio los precios? ¿Y eso que está la carta del trago? No, es que mire, esa grosería Mire lo que vale esta botella No la puedo pagar ni en un mes, hermano ¿Los señores ya decidieron qué van a tomar? Sí Un vaso con agua En la roca es mejor ¿Y ninguno de los aperitivos les gustó? Tengo unos vinos excelentes Tráigame un chato, Adrián Señor, eso es una carne ¿Sí? ¿Por eso? Por eso, para comer con carne, para comer con carne ¿Cuál es su preferencia? Francés Un vino francés Puede ser un vino que tenga buen buque, buena cepa, buen mosco, mosto, mosto y cosecha especial Ya se lo traigo Consecha especial Fue al mosco, hermano Se volvió loco ¡Mosto, mosto, mosto! ¿Cómo, qué? Ay, hermano Usted no sabe nada de vinos La doctora Tatiana sí me explicó a mí Hermano, uno de los placeres de la vida es el vino Así se descubre la vida, el placer de la vida Sí, me va a tramar usted a mí Si a usted lo que le gusta es el guaro y la pochola, hombre Criado con agua panela, como todos No se ve pincha ahora A ver, ¿ya pensó cómo lo va a pagar? Injito, no se da cuenta que es para llenar el tiempo Esa es mi estrategia Tenemos que pedir algo antes de que llegue la doctora y el carecólico Ay, ustedes, qué carepazo, oye Qué carepazo, todo pincha No, 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 le quemo aquí Eh, joven, sírvame, por favor Ese está muy excelente Ese color del labial le queda un bellísimo No, Pati, que usted está radiante Oiga, así es que yo no me reconozco Tan chévere Eh, doña Martica, ¿usted será que me puede regalar la cuenta? ¿Es tan amable? No, 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 no ¿Pero no hemos terminado? ¿Cómo así que no hemos terminado? Claro, ya me mandé pintar el pelo, las uñas, el pedicureo, el maquillaje ¿Y la ropita? ¿Y qué pasa con la ropa? Ay, mija, que para una renovación total Hay que cambiar todo el vestuario Ay, el look, ¿qué llama? Ah, pues sí, pero entonces... Ah, ya sé Vamos al centro comercial ese de las rebajas otro día No es necesario Aquí Martica trae mercancía de Miami Y como el dólar está tan barato Mira, esa ropa está botada, Camila Ah, no, no, otro día venimos Porque es que como llegan los niños ya me tocó Usted me dijo que venían dentro de una hora Eh, pues sí, pero es que como toca hacerle la merienda Llega mi papá con el filo ese Ay, venga, no nos demoramos nada Así que, mira, usted mira la ropa, Camila No, 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 si Tatiana y el Calecólicos hubieran venido para acá Ya aún hubieran llegado, hombre Por más tranco que hubiera Flaco, ¿será que se fueron para el restaurante del norte? No, póngale la firma, hombre Venga, hagamos una cosa, hermano Esperemos cinco minutos Si en cinco minutos no aparecen por esa puerta, hermano Nos vamos, ¿listo? Cinco minutos Cinco minutos, sí Los señores ya escogieron qué iban a pedir Eh... No, todavía no Hemos estado mirando Pero es que está muy difícil No sé Les puedo sugerir una de las entradas Una... Ah, una... ¿Cómo? A una entrada, una entrada está bien Sí, pueden ser los descargados a la bruguñón O puede ser el carpaccio de brochela O si prefieren una ensalada de langostinos con espárragos Mmm... No, sabe que no Me horno ¿Ah, no? No, porque es que... Nos llenamos antes de tiempo, hermano Nos llenamos ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, más bien vamos a seguir disfrutando Y degustando este vino Que tiene... Mire todo traslúcido Y... Ya hace una vueltecita por ahí, jefe Y si ya lo llamamos ¿Listo? Gracias, joven Uy, si vio el precio de las sopas Qué grosería, hermano Yo con esto como por ahí cinco días Tenía razón Debió haber tomado la otra ruta Bueno, es que hasta ahora la autopista es imposible Pero bueno, ya vamos a llegar Es lo que importa No, no, no Lo que importa es que estamos juntos Y que aceptaste mi invitación ¿Estás seguro que ese tipo se ganó la lotería? Segurísimo Un montón de plata Que de hecho para todo el resto de su vida No sé, es que miran esa carta con miedo Y no piden nada No, pues qué sé yo Están indecisos Es que están acostumbrados a otro tipo de comida No sé, pero esto no me gusta Si su amigo no pide nada Lo saco del restaurante No, esta ropa Está baratísima Baratísima Pero vea, doña Alice Estas bellezas No No Ay, vea Este le debe quedar bellísimo Ay, doña Alice Si aporteos Eso no tapa nada Pero precisamente Señor No, usted le llega a salir con esto a su marinito Vea Le dispara la imaginación Y si es que no se muere primero Ya no van a llegar Entonces, pero de verdad Vámonos Vámonos Una vez Hombre Sí, Rodolfo Castañeda Llamó hace como una hora Y hizo una reservación Déjeme, yo me encargo de eso Disculpe, señor Ya llegaron, flacos Llegaron Vijo Oscar Vijo Henry Tienen que ordenar algo de comer Si no, el metro Los va a sacar de aquí A mí me echan Los pañales La leche de los chinos Hermano Ya, ya, carepato Vájate Traiga lo que más se vende aquí Lo que más guste Los sobrados de la cocina Vámonos Pero hay un barato, carepato Lo más barato A ver Oscar Vuelve y le pregunto Piense ¿Con qué va a pagar esto? Ay, hermano Usted me va a seguir molestando Con eso Mire, flaco Lo más importante Para mí en este momento Es que el carecólico No le haga la propuesta De matrimonio A la doctora Tatiana Eso es lo único Que me importa, hermano Sí, pero, pero Mejor dicho Aquí se va a armar La chupa mental Ey, muy seguido Muy seguido, hermano Ay, hermano Déjeme chupar ¿Seguro que llamaste Reservar en este restaurante? Por supuesto Lo que pasa es que Se han expandido demasiado Y ahora no pueden responder Por un buen servicio Francisco, ¿qué ha pasado? Eh, lo están esperando En la sede del centro Pero si yo mismo llamé al teléfono Rodolfo Seguro llamaste al otro restaurante Eso fue lo que pasó Pero para usted Siempre habrá mesa, doctor Por aquí Gracias ¿Qué habrán cogido, hermano? ¿Para dónde se fueron, Dios mío? Pues, hombre Que de pronto los vieron Y también se abrieron No, imposible Yo estaba echándoles gafas Todo el tiempo aquí, hermano Uy, hijo de Dios La vida de la casa, hermano Cuidado que está caliente Bacano, pato Villa Hermano, usted ahorita Está hablando con el jefe suyo Acerca de una pinta ¿Cómo se llama? Rodolfo... Rodolfo Castañeda El doctor Rodolfo Castañeda Eso Es que esa pinta Mejor dicho, ese man Es cliente mío Tenemos negocio juntos Bien, sí Muy buena persona Deja muy buenas propinas ¿Y el man está por aquí? ¿O qué? ¿Dónde está en el restaurante? No Es que se equivocó Y reservó acá Y se fue para la sede del norte Bueno, pruébalo, pues Que tiene mi ingrediente secreto Uy, uy Eso se lo sale A uno la nalga por los lados Ay, de eso se trata Ay, tan bobita Estapatico Bueno Yo me puedo llevar Esta señora para pagarle Sí Eh, Martica Me voy a llevar unos para mí ¿Es cierto? Sí Martica, mire Le vamos a pagar una parte en efectivo Y la otra, por favor Nos la anota a nombre de don Gervasio ¿Ya? Y después Pasamos a pagar Vea, Martica Muchas gracias Estos me quedan preciosos No, pero yo no sé Que yo me voy a llevar con este Bueno, no hay nada que hacer Peguémosle a esto Que se ve buenísimo Ojo, se quema Si a usted no le importa la cuenta A mí tampoco Flaco ¿Cómo puede comer en un momento como estos? Flaco, tenemos que irnos ya mismo Para el restaurante del norte Camine, hermano Camine Camine Camine, flaco Vámonos Camine Camine Es que le está dando un ataque de epilepsia Ya, ya, ya Ya, ya Flaco Ya Siéntese Fresco Fresco, hermano Ya, ya Tranquilo Ya, ya, ya Nene, mocho Se está pasando Ya vamos para urgencia Ya vamos para urgencia Ya, ya Ya me recuperé Ya está Ya está Recuperado Ya Eso No, Rodolfo No quiero tomar nada Yo voy a volver a la oficina a trabajar Al menos una copa La ocasión lo merita Champaña, por favor ¿Cuál ocasión, Rodolfo? Ya lo verás ¿Qué quieres de entrada? ¿Cuánto ostras? ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo un poquito incómoda Porque no entiendo a qué me trajiste aquí O sea, ¿a qué estás jugando, Rodolfo? Es lo que quiero demostrarte Que no estoy jugando nada Tatiana Quiero estar contigo más que nada en el mundo Yo te pedí tiempo Y no me lo estás dando Porque no puedo vivir sin ti Esta separación me hizo que me diera cuenta De lo mucho que te necesito Tatiana No quiero volver a separarme de ti Jamás No, no, no No lo voy a acompañar No, ya se acabó esa vaina, hermano Mira ese escándalo que están haciendo sus amigos Lo debo decir, amigas Porque parecen novios No, 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 señor ¿Cómo se le ocurre? El uno es casado ¿Y al otro es el que más levanta en el barrio? No, pues a uno se le volteó las chupas Además, mire Ya están incomodando a los otros clientes No, no lo voy a acompañar No lo voy a acompañar Ese restaurante Se acabó la persecución, hermano A comer que le está enfriando la cosa ¿Cómo me va a quedar, flaco? ¿Cómo me va a quedar, flaco? Tengo que llegar a ese restaurante Como sea, suerte, hermano Venga, venga, venga Para acá ¿Para qué? Si ya le hizo la propuesta Ya se la hizo Ya está jodido No, hermano A lo mejor el tipo está esperando El momento del postre Todavía tengo tiempo Piense, piense esto, ¿sí? Si la doctora le aceptó Es porque no piensa en usted Porque a usted no le interesa Qué pena decírselo así de frente No, no, no No me diga eso, flaco Por favor, hermano La doctora me tiene que ya Me tiene que escuchar Yo tengo que hablarle Lo que pasó con Jessica Hermanito Estamos perdiendo tiempo valioso Ayúdame, hermano ¿Pero cómo quiere que lo ayude, cara? Flaco Bueno, está bien Está bien Listo No vaya conmigo Está bien Está bien Quédese aquí Listo Sí, sí Quédese aquí, hermano No, no Yo voy al carro Sí, yo voy al carro Hago que traigo alguna cosa Y... Y... Sí, yo me quedo aquí en gran poco La cuenta No, no Ay, sí Pero me voy a cabo No, no No, hermano Hermanito No, no No, no No, flaco No, no No, no Yo después le pago, hermano Flaco Ah, está bien Eso Ah, está bien Váyase, váyase Ábrase rápido No, no Tenemos, tenemos Como he dicho No parecen sonorios Claro que es que Hay una vaina, hermano Usted sin plata De pronto me lo meten a la cana, flaco No, no Yo arreglo la situación Pero se fue, se fue Ya Está listo Está listo Bueno, hasta luego Pico y yo Y este pantalón Viene con Esta camisa Divina Pero a mí lo que más me gustó De todo Fue esta falda Vea tan bonita Y eso no le queda Como muy corto, mija Uy, Gerba Me extraña Yo pensé que usted Era más moderno De avanzada Lo soy, lo soy Uy, qué bueno saberlo Patico, pero lo que no entiendo Es cómo le alcanzó La plata Para todas estas cosas Es que no me alcanzó ¿Ah, no? Ay, ay, eso quiere decir Que usted le prestó ¿Mua? No, Gerba Pero yo, ¿de dónde? No, en realidad Le fiaron Es que en el salón Saben que Patico es su hija Y que usted tiene negocios En la empresa de taxis Con Oscar Entonces eso es su respaldo Y eso quiere decir Que cuánto quedaron debiendo Ah, no Pues debiendo, debiendo Es Pero es que ¿Cómo le parece Que la próxima semana Empieza un tratamiento Pues para la celulitis Y quitarme el banano De acá con esas inyecciones Y todo Y eso vale Esto a la semana Pero, pero vea Funciona Me dijeron que ha garantizado Y todo, papá Mi amor La plata es lo de menos Lo más importante Es que usted esté contenta Y que deje de estar sufriendo Por el muerto parado De su marido ¿No es cierto, Gerba? Bueno, yo después Voy a ver Cómo voy a pagar allá, ¿no? Bueno, cuanto antes mejor Porque allá fían Pero ahora ni intereses Pero venga, le muestro Las otras bellezas Que compramos Miren ¿Qué me dice? Y compramos otro Desechable Y con sabor a fresa Para, para Yo luego le enseño ¿Yo? Ay ¿Sabes qué es lo que siento, Rodolfo? Que esto tiene más que ver Con lo que está pasando con Oscar Que realmente lo que tú sientes por mí Esta tira No te voy a negar Que me ha dado muy duro Ver que prefieres compartir Tu tiempo con el que conmigo Pero bueno, finalmente Tu vecino me importa muy poco Yo sé Que no te conviene Y también Intuyo Que en el fondo de tu corazón Tú también lo sabes, ¿no? Pero bueno No entiendo por qué Estamos hablando de él Yo te quiero explicar una cosa No, no me expliques nada, Tatiana Yo únicamente quiero que hablemos de nosotros De nuestra relación De nuestro futuro Rodolfo, yo no sé si quiero volver contigo Tatiana, yo he cometido muchos errores, lo sé Pero sé que tú también me amas, me quieres Hemos estado juntos mucho tiempo Sí, mucho tiempo Mucho tiempo como para ni siquiera conocer a tu familia, por ejemplo Pero es que eso va a cambiar, entiéndelo No, es que no se trata de que yo conozca o no a tus papás Se trata del compromiso De que tú realmente quieras tener un compromiso conmigo Eso pasó antes Pero es que ahora va a ser muy distinto Ah, entonces lo estás reconociendo No, no, escúchame, escúchame Cuando me devolviste el anillo Yo me di cuenta de lo que significaba No era una propuesta de matrimonio Realmente era el símbolo de un compromiso De mi compromiso hacia ti Me di cuenta que tenía que cambiar Y lo estoy haciendo Y quiero demostrártelo Voy a cambiar por ti, mi amor Porque quiero ser un mejor hombre Porque no soportaría perderte Es que yo no quiero que cambies por mí No, sí, no, no Lo voy a hacer es por mí mismo Entiéndelo Yo no soportaría volver a perderte Así que te pido una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Y que por favor Aceptes este nuevo anillo Como símbolo de mi compromiso hacia ti Renovado Sincero Vino baby Hágame el milagrito No ¿Aló? Yo flaco hermano No, aquí Metido en cipote Trancón hermano ¿Y usted qué? ¿Cómo le terminó de ir allá en el restaurante? Emproblemado puede que sí Pero satisfecho Vía que comida más sabrosa Yo nunca la había probado en mi vida Afortunadamente usted dejó el plato Porque con lo poquito que sirve de aquí Mejor dicho No se llena la muela coca ¿Ya pensó qué va a hacer para pagar? Fresco, fresco Príncipe Usted concéntrese en la doctora Yo me capoteo la situación En peores corridas he estado maestro Sí, sí, fresco Ahí nos vemos Carepalo Chao Ay, Dios mío Muy bueno esto ¿Qué tal todo viejito? Villita El fajo Al peluche Oye, cosa tan rica Un consejo de amigo La porción de arroz más generosa ¿Y qué pasó con el principio, mijo? El doble huevo El platanito ¿Dónde lo criaron? Pero el resto Muy bien, muy bien ¿Va a pedir postre? Hay unos deliciosos hermano Pues untado el co Untado todo el brazo Venga uno así con harto de chocolate Preparate Preparate Venga Y maldito Que hice madre Yo Te devolví el anillo anterior Porque sentí que nuestro compromiso No estaba funcionando Y no sé si vaya a cambiar Porque me des otro anillo Claro, amor Todo va a cambiar Es lo que te estoy diciendo Quiero que te cases conmigo Y que de una vez decidamos La fecha de la boda ¿Qué? Claro Es que antes tuvimos ese problema Nos comprometimos Pero no definimos la boda Ahora quiero que lo hagamos Todo juntos Rodolfo Mira ¿Te parecen tres meses suficientes Como para Preparar una nueva boda? No, pero con esto no me alcanza Pero eso es todo lo que tenemos Don Gerva ¿Qué pasó? Es que mi hija tiene una cuenta En el salón de belleza Y a mí me toca pagarla Estoy tan desesperado, Alberto Que si el taxi estuviera bueno Yo mismo saldré a manejarlo Pues la única, don Gerva Es que Oscar quedó de traernos la plata Que nos prometió más tarde No, no Pero es que esa plata La necesitamos para los pagos pendientes Para los pagos mayores Sí, pero don Gerva Es que a Oscar le podemos sacar Un billete más largo Alberto, ¿qué le pasa, hombre? Nosotros aceptamos decirle a Oscar Que ese dinero era para arreglar el taxi Pero tampoco vamos a aprovecharnos Del muchacho, ¿no? Ay, perdóneme que discrepe con usted, don Gerva Pero primero que todo El muchacho ya no es tan muchacho Y segundo Él también se aprovechó de nosotros Él nos dijo que iba a ser el gran socio Que iba a meter un mundo de taxis Que iba a meter un mundo de plata ¿Y qué? Salió con puras chichiguas Comparado con todo el billete que tiene No, eso sí es cierto No, y es que si nos prometió Pues entonces que nos la dé Porque es que muchos de los pagos Que nosotros tenemos pendientes Son de todas las mejoras Que nosotros hicimos Esperando a que Oscar fuera socio nuestro Pero esas mejoras Las hicimos nosotros No tenemos por qué cobrárselas a él Además, él fue muy enfático Y él dijo que no invierte más en esto Hasta que el negocio no muestre ganancias Ah, pero eso sí va a ser muy difícil Porque esto no va a dar ganancias Si no tenemos una buena inyección de plata Yo sé por qué lo digo, don Gerva Estamos jodidos, mejor dicho Rodolfo, me estás presionando No quiero hacerlo Pero es que necesito que nos casemos Necesito escuchar de tus labios Un sí Para poder seguir viviendo Rodolfo Mi respuesta Es no No Pero Tatiana, ¿por qué? ¿Qué pasó? Rodolfo, esa es la única respuesta Que tengo en este momento Si tú me dieras más tiempo No No entiendo qué pasó Hice algo tan malo Como para que me despreces de esa forma No, pero simplemente yo te dije Que yo necesito pensar las cosas bien Un matrimonio es algo serio, Rodolfo No entiendo qué pasó ¿Qué fue lo que cambió? Tú querías vehementemente Que nos casáramos No sé Son cosas dentro de mí Algunas ni siquiera tienen que ver contigo Soy yo Hagamos algo No tome ninguna decisión En este momento Piensa las cosas Y en dos días me das una respuesta Al menos déjame esa esperanza Hablemos después, Rodolfo Yo le tengo la solución Mire Yo sé que no nos ha ido muy bien en los negocios Pero Yo sé cómo y cuándo tenemos que invertir Entonces De la plata que le saquemos a Oscar La podemos meter en un negocio Pero si es que esa plata la necesitamos ya mismo No, no, no Pero es que yo le estoy hablando es De la plata de más que le saquemos No, no, no Es que eso es lo que no me gusta Porque eso es como robarlo Vea, don Gerva Usted quiere que la empresa de taxi se acabe No, cierto Entonces déjeme que yo sé cómo hago las cosas Ahí vamos a ganar una plata a todos Incluso Oscar Y por la plata de Patico no se preocupe Que esta noche la tiene en sus manos Ojalá Señor, se lo puede parquear No puede parquear acá ¿Qué se le ofrece, señor? Estoy buscando a alguien Dígame a quién busca y con mucho gusto le puedo ayudar El señor que dice que está hablando allá por Cuerno Fulges Deme su nombre y con mucho gusto le aviso al señor Castañeda ¿Pero cuál es el problema, hermano? ¿Estoy armado o qué? Déjeme pasar Su nombre o llama a seguridad Oscar Leal, hermano Claro que es que a la que necesito es la mujer que está Es una dama que está con el hombre Por favor, baje la voz que los clientes se están incomodando El señor me pregúntate si lo conoce Dígale que no lo conozco El señor me dice que no lo conoce ¿Que no me conoce? Sí, sí, ya oye, ahora por favor retire Pues me va a conocer Oye, un momento, seguridad ¿Qué haces aquí, Francisco? Francisco, sáquenlo ¿Dónde está la doctora Tatiana? Necesito hablar con ella Sáquenlo rápido, por favor Vea, usted puede proponerle matrimonio a la doctora Tatiana Hacer lo que quiera Pero ella le va a decir que no cuando me escuche Lo que tengo que decirle, ¿oyó? Suéltenlo ¿Estás seguro, señor? Sí, Francisco, estoy seguro Por favor, suéltenlo Yo me hago cargo Suélteme Dale, Solga, mire Señores, disculpen el show, pero ya todo está bien Oscar, siéntese Siéntese y hablamos un rato No, yo no necesito hablar con usted Tengo que hablar con la doctora Tatiana Lo voy a esperar Hola, su gusto, señor Uf, delicioso, divino Ah, bueno, si quiera ¿Desea ordenar alguna otra cosa? Uy, no, no me cae ni un tinto Eso que me he tomado dos tazas Está buenísimo Entonces, ¿le gustó la comida? No, me gustó, no, me encantó Escúcheme, por primera vez en la vida Como algo tan especial, tan diferente No, se le nota porque repitió postre Y pidió adicionales de varias cositas Es que cuando uno está en un buen restaurante Uno se agarra No, eso sí, el señor tiene toda la razón Este restaurante no es por nada Pero está catalogado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad Sí, sí, pero bueno, bueno Después del pacandé, se lo acepto Entonces, ¿le hago traer la cuenta? ¿Cómo va a cancelar? ¿Con tarjeta de crédito, efectivo, débito? Ah, ahí hay un pequeño problemita No entiendo No, es sencillo Como he dicho, no gaste el tiempo en hacer la cuenta Disculpe, señor, pero no le estoy entendiendo nada A ver, voy a ser un poco más explícito Como sea, más sencillo No traiga la cuenta porque no tengo un peso para pagarle ¿Qué? Sí, no, no, no tengo Sí, sí, tengo cinco mil pesos Tengo cinco, pero con esto no me alcanza Para este banquete Ni siquiera para un corrientazo en los juzgados me alcanza Atiendo Usted lo que me quiere es tomar del pelo Me está haciendo una broma Ah, es en serio, en serio No tengo un peso ¿Puede ser? Sí, señor No tengo con qué pagarle